Por lo menos en el momento que empiezan a sacarle la sedación, nos encontramos que a las dos horas Santiago abrió los ojos y bueno, ahora esperar minuto a minuto cómo van a estimularlo de a poquito para hacer también los estudios correspondientes para ver la gravedad de su cabecita. Miguel, ¿cómo fue ese momento? ¿Se despertó de repente? ¿Alguien le estaba hablando? No, no estaba yo presente y digamos, yo me enteré por intermedio de unos colegas de ustedes que se comunicaron conmigo. Bueno, me vine para acá, intenté hablar con la madre, con la novia, pero como estaban con Santiago, era imposible poder comunicarme. Así que bueno, tomé la decisión, me vine para acá y bueno, ellos pudieron estar con Santiago. Después, bueno, quedan ellos, el momento que vivieron, que creo que debe ser único, ¿no? Es como, la verdad, pasado a Patricia, como salir de un parto, digamos, como volver a tener a Santiago. Miguel, ¿qué es lo que él está, digamos, qué es lo que puede hacer en estos momentos? ¿Mueve los ojos? ¿Puede mover la mano? No, la mano yo tengo entendido que no tuvo movilidad, creo que cada uno de los que entra lo van a ver y van a ver sus movimientos, pero de ahí, digamos, yo no lo vi a Santiago, yo lo voy a ver ahora. Digamos que, bueno, me pidió la mamá, me pidió la novia que entre, tío, tenés que entrar y hablarle. Entonces, y bueno, vamos a ver, lo primero que le voy a decir que era de huracán, que no es de San Lorenzo. Así que, y vamos a ver... Si no, ¿reacción ante eso? Nosotros somos todos de huracán, Santiago nos falló, salió de San Lorenzo. Entonces, vamos a decirles que es de huracán y vamos a ver la cara que pone y ahí, bueno, vamos a ver cómo está. Bueno, Miguel, imagino que muchas emociones también, ¿no?, que tiene que ver después de 10 días. ¿Por qué se decide retirarle la sedación hoy? Fue una decisión de los médicos y fue también aconsejado por el doctor Máximo Siverman, que lo vino a visitar, a pedido nuestro, el día domingo. Y él aconsejó, y creo que también estaba previsto por el cuerpo médico del Hospital Fernández. Él fue, digamos, una persona más, colaborando con la familia de Santiago y con Santiago. Y una de las cosas que pedía él como neurólogo es que le saquen la sedación a Santiago, porque realmente necesitan evaluar cómo está Santiago. Y hasta el momento tuvimos lo mejor de lo esperado, que abra los ojos. Después, bueno, cada día van a ir ellos mismos viendo la posibilidad de poder estudiarlo un poquito mejor. Muchísimas gracias. No, por favor, saludos. Gracias. Gracias.